Mi nombre es Yamicel Navarro Frómeta, soy médico de comunidad, me encuentro en misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela. A mi llegada al país en el 2021, me ubico en el estado de Nueva Esparta, en el que se dedica a Morúco, como médico de comunidad, donde laboro por tres meses aproximadamente. Posteriormente me traslado a la dirección del estado al departamento de docencia y me desempeño aquí como responsable del programa nacional de formación de medicina integral comunitaria, contribuyendo de esta manera a la formación de los nuevos médicos integrales comunitarios, dando continuidad al pensamiento del comandante Hugo Rafael Chávez.